Mi nombre es Marco Antonio Pérez Padilla, soy el gerente general de eventos y banquetes MAP, especialistas en eventos sociales de todo tipo. Hoy estamos en el evento de BIMBO, una empresa muy importante a nivel nacional e internacional, que nos da la oportunidad de brindarles un servicio completo con un paquete todo incluido, donde estamos presentándoles este hermoso lugar, hermosa llaga, es un jardín precioso, una estancia natural y esperamos que todo sea de su agrado. Es un menú a seis tiempos, con sorpresas, como es una calenda que ellos todavía no tienen conocimiento. Para los niños tenemos un mago que va a hacer actividades, así como inflables. Esperemos que sea de su total agrado y les dejamos una pequeña muestra de todo lo que se vivió en este magno evento. Les recordamos que estamos a sus órdenes para cualquier evento que tengan, desde 50 personas hasta un magno evento como este de 1.800 personas. Mi nombre es Miguel García Tapia, soy el coordinador de eventos del grupo gastrónomo MAP, a cargo de la gerente general Marco Antonio Pérez Padilla y la chefe ejecutiva Verónica Cristal Esteba García. Estamos este día muy contentos por tener a nuestro cargo este evento tan importante de una empresa mexicana muy, muy grande como es la empresa BIMBO. Nos sentimos complacidos en tenerlos en este evento y que nosotros seamos los realizadores de él. Habrá muchas sorpresas para todas las familias y para los festejados. El grupo gastrónomo MAP va a tener el cuidado en el platillo para que sea de excelente calidad, al igual que la atención del personal que nosotros tenemos. Como coordinador de eventos tengo la función de estar con los capitanes que van a trabajar. Es un equipo muy completo que tenemos en esta empresa, al igual que el personal mesero. Gracias. 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 Gracias.